En el mundo del espectáculo, las relaciones sentimentales a menudo generan interés y especulación. Recientemente, la atención se ha centrado en Clara Chía, la actual pareja de Gerard Piqué, y su reacción ante el posible acercamiento entre el exfutbolista del FC Barcelona y su ex, la cantante colombiana Sakira con quien tiene dos hijos. Recientemente, Sakira regresó a España para resolver asuntos legales relacionados con un caso de fraude fiscal. Durante su estancia, Sakira y Piqué tuvieron que coordinar encuentros para que sus hijos pasaran tiempo con su padre, lo que ha generado rumores sobre un posible acercamiento entre la expareja. Ya se perdonaron, según informes de medios españoles. Clara Chía se sintió incómoda con la visita de Sakira a Barcelona, pues la mayor preocupación de Chía sería la posibilidad de que Sakira y Gerard Piqué puedan reconciliarse, especialmente dada la reciente mejora en su relación por el bienestar de sus hijos. Los informes indican que Sakira y Piqué han logrado una mayor cordialidad, facilitando la coordinación en la crianza de sus hijos sin la necesidad de intermediarios legales. Sin embargo, el aparente buen entendimiento entre Sakira y Gerard Piqué ha generado preocupación en Clara Chía, pues se rumorea que vive con el miedo constante de que este acercamiento pueda llevar a una reconciliación sentimental entre ambas estrellas. Se informa que Clara ha mostrado comportamientos inusuales debido a la cercanía de Piqué con su ex. Además, recientemente circulan los rumores sobre Lily Melgar, ex empleada doméstica de la familia Pikme Barak, y su posible papel en revelar la infidelidad de Piqué, aunque ella ha negado estas acusaciones. La situación actual entre Clara Chía, Gerard Piqué y Sakira está llena de rumores sin confirmar. Mientras, Sakira y Piqué parecen haber encontrado una forma de coexistir pacíficamente por el bien de sus hijos.